Y no nosotros, sino que también los suscriptores que peden, por ellos prácticamente es esto, porque gracias a ellos estamos haciendo eso, lo estamos logrando, y estamos bendiciando a la gente porque ellos siempre están ahí apoyando a la gente. Y por eso mismo les agradecemos porque siempre han estado ahí apoyándonos en cualquier cosa, ya sea locura, ayuda, siempre están los suscriptores. Porque a veces para ayudar no hay necesidad de mandar grandes cantidades, con un poquito puede ser porque entre más ayudas se reciban, entre poquito y poquito se hace la diferencia. Es que todo ayuda, ya sea poquito o mucho, todo ayuda. Ya sabes en qué momento voy a ayudar. Sí, vamos. Con permiso. ¿Dónde está Lid? Con per. Hay un niño aquí. Un milagro que recuerde el nombre. Claro que sí, hija. Ayer que pasamos, él salió corriendo a vernos. Sí, ayer yo me acuerdo. Bueno, ¿qué ya ves? Hola. Qué lindo. No, si de él me recuerdo, estaba bien chiquitito. ¿Cómo se llama, mamá? Sí. No sé cómo se llama, pero... Se llama Nectalí. 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 Nectalí, Jeremia. Nectalí. No, la mamá ha salido. Ay, qué linda. ¿Cómo está la mamá? Sí, yo no sé. Y los gemelos. Nectalí. Nectalí. Nectalí, Jeremia. Sí, y se le ha dejado también ayuda económica, se le ha dejado paquetes de alimenticio a ellos también. Y gracias a los suscriptores. Gracias a los suscriptores. Sí, se desaparece. ¿Ve? Se perdió. Nectalí, vení. Es que anda jugando. Tiene pena. No, ¿quiere sentarse? Ayer lo vi bien emocionado cuando pasamos. Es que seguro de la moto aquí, yo siempre paso vigiando y a veces lo veo él aquí jugando. Yo bien, hasta me di la vuelta, fíjate, bien contento. ¿Tiene hermanos? Sí, tiene dos gemelos. ¿Gemelos? Pero ahorita se han ido por otro lado. ¿Pero son gemelos? Sí, sí. Sí, no se acuerda, pues son gemelos. Son grandes. Oh. Ah, o sea, los dos grandes son gemelos. Ah, no, yo no. No, no, no. Tiene hermanos gemelos. Ajá, sí, sí. Qué lindo. Vamos a jugar. Naftali, ¿querés pisto? Sí. ¿Para qué es eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Quiero, quiero 100 dólares. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quiero para la soda, digo, para el pan. Para el pito. Vale, que la mierda. Estos pichos. ¿Cuántos años tiene ella? Seis. Naftali. ¿Nixtali? Siete años. Siete. Siete. Como él es especial, pues. Se mira más pequeño, pero está más grande. Sí. Bueno, entonces, como no está la mamá, se la vamos a dejar a usted. Él le entrega los 100 dólares, por favor, es para Naftali, para que le compren cualquier cosita. Para su comidita. Y para lo que necesiten también. Para lo que sea, en buena forma. Y yo, ¿y yo? ¿No me vas a dar la mano? Va. Lentes. ¿Cómo se los lentes? No, no quieres. Vaya. Galletita para que comas. ¿Te la comes? ¿Te la comes? Ahí está. Con la galleta. A la paz. ¡Qué flow! Mira cómo se queda ahí. Está asustado. Él sabe que así es el flow, así. De ladito. De ladito. La gorra más. De la que está. De ladito. Vamos a ver si la escucho. Vamos a ver la mía. Vamos a ver. ¡Elojélo! 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 Espero que le sirva bastante ese dinerito. ¡Salud! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Cuídense! ¿Esta la comes? ¡Esta lindo! ¡Está lindo! ¡Vaya lo que dijo la... Yo conozco mi pueblo. Yo conozco mi lindo Salvador. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Ay, está lindo! Es que fíjate que pasamos aquella vez. Todos en las motos, en los carritos. Y él salió corriendo. Y se quedó viendo así. Pasaba una, pasaba otra. Y se nos quedaba viendo tan lindo. Y hasta me di la vuelta para verlo. ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Salud! ¡La manera le falta! ¡Salud! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Era sí! Que comienza lo chido, Dios. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, pues aquí está el buen hotel y te quedes ahí! ¡Sí! Bueno, tal vez más arriba está mejor. ¡Ajá! Tal vez más allá, llueve. En el Naraljo, ¿sí? Ayer, fíjate, mira, ayer en la noche no pudimos, bueno, yo me pude dar cuenta de lo afectado que se pone con las lluvias en el naranjo, porque unas correntadas que pasaban, no, 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 Noche, no, 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 no hay tan 앞, entonces, a pesar de que hay, digamos, calle buena, por decirlo así, hay una gran escorrentada que se nota que afecta bastante. Porque creen que hay tantas piedras flojas en una bajadita, porque creen que están así todas las calles como partidas, con hoyos, seresos de arena, deboveto. Usted ya ha tomado lechita cabra? Lechita cabra? No, espérate, a mi mami le gusta. Me ve rica. No, no, no. Pero a mi me da dolor de hueso una vez. Ah. Sí, eso da. Bueno, a mí eso me dijeron. A varias veces le ha dado dolor de cuerpo y de dolor de hueso, por eso. Este que no, yo jamás le he probado. A mi mami le gusta con tortillas. Ah, también con un cafecito. La de vaca también, la de este también. Cuando uno sufre de anemia y cosas así, se lo recomiendan a uno. Eso es buenísimo. Como la remolacha, es buenísimo. Ajá, también, eso es bueno. Ah, la remolacha me encanta. Esa es mi también. Sí, eso le recomienda el doctor a uno. Le chiste cabra en la mañana o si no en la tarde. Con tortillas. Uy, qué riquita. Con tortillas. Sosadita. Así se la toma. ¿Qué pasó? Oh, 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 qué pasó aquí. Hay otra familia, quizás por aquí cerca se nos olvidó. ¿A dónde voy? Ayuda, ayuda. Vamos a dar la vuelta. ¿A dónde? ¿Al entrar aquí? Sí, sí, falta una. Eso. Mira a la Nayeli. Muy bueno que entramos vos con nosotros. Que entramos donde sea. Eso es lo bueno. Eso, eso. Uy. Mejor me agarro de las dos porque una. Ahora ya vimos por qué no grabamos en cuatro. Sí, pero no está esperando vos. Vaya, y de retro. Cuidado, no se maneja así. ¡Adiós! Ahí está el diablo. Todo por querer. Yo puedo, dice. Si quieres, te bajo aquí, ¿no? Sí, yo sí. Aquí me bajo. Eso, eso. Aquí me quedo. Gracias. ¿Cómo se nos pudo haber pasado esta? No, es que ellos nos haciendo memoria. Ah. Aquí también ya vivimos. Oh, o sea, va a ser nueva para mí. Para mí también. Para mí también. Era una señora y nos regaló un patito. ¿Patito? Sí. Aquí para adentro hay un montón de casas. De aquí el sargento aquel también. Ah, el que nos puso a hacer ejercicio. Sí, él primero. Por aquí se hizo la obra. También se le hizo una casita. Sí. Ajá. El que iba en el camión, ¿qué les hacía así? Le puso energía eléctrica. De todo, igual, como a Carlito. No, no, le faltó ponerle mujer. ¿El sargento? Ajá, el sargento. Ah, pues esta es la que es el sargento, va. La prima que es, sí, eso y toma. ¿Ah? A él sí le gusta el chuto. Ah, es que... ¿Cómo empezó todo? La primera vez fue cuando vinimos a dar los víveres, con la pandemia. Ajá, y la lámina. Después fue la lámina. ¿Lo conocieron así o ya lo conocían? Sí, ya lo conocía, porque por la casa pasaba vendiendo. Yo le recuerdo bien cómo fue la historia del sargento. Uy, desde que... Uy, uy. ¿Y cómo cambió todo esto aquí? Con permiso. Yo recuerdo que una vez nos sentamos aquí a escuchar una historia de ella, de la ancianita que vivía aquí. Aquí nos sentábamos todos en el suelo a escuchar una historia de ella. Muy bonita. ¡Ah, qué bonita! Nos contaba en la historia. Sí, ahí fue. En ese palito. ¿Qué iban a hacer para? No, no había. No había. No había. Ay, mire ese patito cama, qué bonito. Con todo la historia. Y esta es la señora. Sí, es cierto. ¿Usted pregunta, papi? Buenas. ¿No está una señora que... Que tenía un patito? Ah, ahorita anda para el cuarto de Cagot. Ah, pues sí, ha preparado. Ah, no está. Siempre es que tenía un ancianita y todo estaba en la moneta. Ah, pues anda trabajando. Se llama Margarita. Margarita. Y ya está ancianita, imagínate. Y a las cuatro. Y anda trabajando. Ah. O sea, anda trabajando hasta allá. Mira, allá va a vender. Sale ahí a la esquina y espera el bus a las cuatro y algo de la mañana. El primero que sale. Te lo puede decir la moneta que es a la hora baja. ¿Por qué? Porque no. ¿A las cinco? A las cinco, sí. Ajá. Antes cuando yo estaba estudiando y me quedaba aquí en la NASA y me iba los lunes para Sonsonate. La veía ahí porque en ese bus me iba. ¿Te ibas? Sí, todos los días, todos los días. Antes me lo jugaba y ahora ya no. Sí, ahora ya no. ¿Qué es de ella? Hijo de ella. Hijo de ella. Hijo de ella. ¿Le da que te tendrá a ella? Pues sí, todavía anda luchando. Es una mujer trabajadora, se nota. ¿Cuántos años tiene ella? 73. 73. Y anda vendiendo. Y anda vendiendo. Grandes, grandes, guascales, canatos. ¿Y qué vende? Ah, fruta y verdura. Me acuerdo que la vez pasada nos empezó a contar la historia ahí. Y todos le sentamos alrededor así. Y este, que dijo que ya no iba a ir a vender. Dijo al tiempo, creo que venimos otra vez y ya no estaba. Ah, ya andaba vendiendo. Él nos contó la historia. Ahí nos sentamos todo. Sí, alrededor. En el suelo. Más que aquí se mira bien agradable como para eso. Sí, ahí nos contó una historia de ella. Las personas que tienen necesidad, obviamente. ¿Le podemos dejar un dinero con usted? Vaya. Es que ha pasado tanto tiempo. No, fíjate, eso de vender verdura y fruta a veces es malo porque a veces... No, pero a veces... No, no, yo digo a veces cuando ella no lo vende, la fruta se arruina. Se arruina. Se extiende a perder bien la venta.